Bueno, y nos tenemos que trasladar al 26, 27 y 28, que no falta mucho, ¿no?, para la edición 11. No falta nada, llega esta fecha y decimos nosotros, ¿qué nos falta organizar? No, el argentinito está todo ya organizado, como siempre tenemos la buena predisposición de todo lo que es San Carlos Centro, casas de familia, que son todas bienvenidas, yo ayer le decía a Dante, son todas bienvenidas, porque más casas de familia tenemos, por ahí más cuadros de primera división se pueden traer. Hay muchos cuadros que, por ejemplo, están anotados, que quieren venir, que no los podemos traer, porque las limitantes son las casas de familia, como Vélez, Estudiantes, Belgrano y Córdoba. Porque esta es una condición de que ellos tienen que venir. Claro, ellos traen, ellos vienen, no hay ningún problema, pero los chicos tienen que ir a casa de familia. Entonces, bueno, el club que sale de esa manera, directamente ya no podemos más agregar, porque no nos alcanza la gente que tenemos predispuesta a hacer ese trabajo. Por ejemplo, River viene, pero ellos vienen a un hotel. Ajá, sí, el año pasado. Van al hotel de San Jerónimo. Sí. Este año va a ser lo mismo, Atlético de Tucumán, que todos los años nos acompaña, que iban al hotel de Campo de Colón, van a ir al hotel de Esperanza. Y bueno, y después los otros son alojados en casa de familia. Bien. Ya se están completando los cupos de las categorías, ¿se queda algo todavía que hay un poco bajito? Yo ayer justamente estaba hablando con Coco, con el coordinador, que somos los dos que anotamos a los equipos. Bien. Y bueno, en este momento nos quedan unos cupos en 2011, la categoría más chiquita, y unos cupos que creo que son dos o tres en categoría 2006, y los otros ya estaríamos cubiertos. Ya está, ya está completo. Tenemos un handicap, podemos anotar una o dos categorías, porque después, antes de la fecha, por ahí siempre alguien se baja. Se baja. Pero por diversos motivos, un club que venía con cuatro categorías te dice, mira, la 2007, bájamela porque no me pude organizar. Bueno, por eso el cupo es de 32, pero hasta 34 podemos anotar. Algún suplente. Algún suplente. Siempre tenemos lista de espera. Exacto. Por más que, no suplente de que entre en lista de espera, sino que sería ya asegurarle el viaje. Porque si te habla, en esta fecha, cuando te habla uno de lejos, de mil kilómetros, o más de 500 kilómetros, vos no le podés decir, te anoto en lista de espera. Claro. Porque después no se pueden más organizar. Entonces, o lo anotá o no lo anotá. Bien, perfecto. Carlitos, ¿ya está confirmada la participación de otros países? Sí, de Uruguay este año nos van a visitar siete instituciones. La más importante, por supuesto, es Nacional, que viene con el fútbol competitivo igual que el año pasado. Después viene San Carlos Maldonado de Uruguay, Santa Catalina de Uruguay, y hay dos clubes más que no recuerdo el nombre. Y después viene el gremio de Puerto Alegre. El año pasado les fue muy bien, así que este año... Sí, quedaron chocho. Este año ya nos hablaron que vienen con categoría 2006 y con categoría 2008. Y Olimpia de Paraguay, que creo que van a venir, todavía no está confirmado, confirmado. Necesitaban ellos una organización previa, pero bueno, seguramente van a venir. Bien. Y bueno, ¿hay algunas nuevas que se sumaron este año o más o menos las mismas? Sí, de acá de la Argentina, las instituciones, los cuadros de Primera de AFA se mantienen todos. Viene San Lorenzo, Racing, River, Atlético de Tucumán, Colón, Unión, después viene Atlético de Rafaela. Este año se suma la CAI de Comodoro Rivadavia. Y bueno, hay otras instituciones más, sumamos dos provincias que no las teníamos, Jujuy y Catamarca, que van a venir cuadros de Jujuy y de Catamarca. No, marcha todo bien.